Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de motociclismo, tenemos una buena noticia y es que Agustín Peralta, hermano de Benja, hizo su debut en el CAM, su debut en el certamen argentino de motociclismo siguiendo quizás los pasos de su hermano, es ponerle quizás un poco de presión a Agustín, al Tirri, como le conocen que tiene solamente 8 años, pero que ya hizo su debut en la categoría Minimotos en este certamen argentino de motociclismo que comenzó este fin de semana que pasó en la localidad de Centeno ahí se estuvo desarrollando la primera fecha en el circuito Florencio Díaz con la presencia de 170 pilotos Agustín Peralta compitió en la categoría Minimotos, por supuesto, con el equipo RR de Marcos Acosta hizo su debut en el CAM, por supuesto que con mucha ilusión, con mucha expectativa ahí compartimos algunas fotos, no del CAM específicamente, pero sí de Agustín para que lo conozcamos un poquito tuvo un puesto 11 en la final Agustín Peralta su debut, su debut para Agustín, así que seguramente con el tiempo, si es que le apasiona tanto las motos como vemos que realmente le apasiona, como toda su familia, seguramente va a ir creciendo en este deporte que viene de familia realmente, que ya Benja de muy chiquito comenzó a correr y Agustín también más allá de que ahora es su debut en el CAM, ya hace un tiempito que también lo vemos arriba de las motos así que seguramente va a tener un gran futuro por delante Agustín Peralta como dice este texto, Agustín se inició en pruebas libres en el año 2023 en Minimotos, también en lo que es el CAM promocional que es como el torneo paralelo o el segundo torneo por ahí en jerarquía y ya para el 2024 lo hizo de manera estable en las fechas nocturnas para aprender porque precisamente eso nunca debe perderse el rumbo, el aprendizaje lúdico es lo que dice el periodista Jorge Piccolo que es especialista en todo lo que es motociclismo y demás y que es una referencia cuando nos queremos informar un poquito acerca de lo que es el mundo del motociclismo vamos a ver como le va Agustín toda la suerte del mundo para él que disfrute de este deporte al igual que lo hace su hermano al igual que lo hizo su papá lo más importante es eso, disfrutarlo no fue el único sancarlino que estuvo presente en esta jornada inicial del CAM también estuvieron en la categoría de 110 mayores Nicolás Caligari que terminó en el puesto 9 del repechaje también estuvo Ariel Pereira, también noveno en el repechaje de la otra serie en la categoría 110 menores corrió Bautista Lang que terminó séptimo en la final de la categoría 110 menores como decíamos, a 4 segundos del primer puesto en la categoría 125 internacional también estuvo Bautista Lang que terminó en el cuarto puesto del repechaje y en la categoría 450 internacional estuvo Gregorio Lang que terminó sexto en el repechaje puede que se nos escape algún sancarlino porque realmente vamos viendo ahí las planillas a ver si encontramos a pilotos conocidos si por ahí alguno se nos puede llegar a escapar pero en ese caso nos comentan y lo vamos informando los ganadores de la primera fecha del CAM en Centeno en la categoría 110 mayores Agustín Rodríguez de la localidad de Morrison en 110 menores Valentina Costa de La Rioja en 50 minimotos Ciro Arabel, también de La Rioja en la categoría 50 escuela Gala Visani de la localidad Santa Fecina de Correa Gala es una nena que se convirtió en la segunda mujer en obtener un triunfo en el CAM después de Delfina Antomás de la provincia de Córdoba que lo obtuvo también en escuela en el año 2014 bien por Gala Visani es una piloto que hace bastante que está sonando ahí en el ambiente así que hay que seguirla en 125 graduados ganó Juan José Coduri de la localidad de Galvez 125 internacional ganó Julián Rosati de Justiniano Pose y en 450 internacional se impuso Iván Carrizo de la ciudad de Resistencia la próxima fecha será el 13 y el 14 de abril es decir dentro de dos semanas la segunda fecha del certamen en el circuito Jorge Marengo de Suardi y por supuesto que en unos meses este CAM este certamen argentino de motociclismo también pasará por San Carlos por el circuito Juan Metique por lo pronto destacar la presencia de todos los pilotos sancarlinos y bueno puntualizamos en Agustín El Tirri Peralta que a sus 8 años hizo su debut oficial en el certamen argentino de motociclismo